Muy buenas amigos aquí con otro vídeo para el canal y el día de hoy siguiendo con los especiales de navidad tenemos el de 12 pequeños cuentos de navidad eran como partes dentro de los comerciales en donde en realidad nos ayudaban como para comprender eran unas historias muy chistosas y demás así es que vamos a seguir con esas festividades y veamos el capítulo y 12 pequeños cuentos navideños sí abuela por favor cuéntanos una historia por favor oh niños ya es hora de dormir ah por favor prometemos irnos a dormir después de una historia muy bien solo una bien primero separas las alas y las piernas quitas la piel y después se pone en el agua hirviendo tanto cielo que clase de libro es este hoy esta es una linda historia se llama víctor el árbol de navidad cuando víctor era pequeño su madre siempre le decía que si era un buen árbol y crecía derecho podrían elegirlo para ser el árbol de la plaza de la ciudad de hecho cada invierno iba al centro a ver el árbol estaba seguro que lo elegirían con el paso de los días se hacía fuerte pero otros pinos se burlaban de él y lo molestaban pero víctor pero víctor se puso grande y hermoso llegó el día de la elección y se veía de lo mejor pero entonces llegó un leñador taló a víctor y lo cargó en un camión cuando los jueces llegaron víctor no estaba toda la ciudad entristeció no había árbol ese año cuando el camión pasó por la ciudad víctor estaba desilusionado entonces su hada apareció sujétate víctor 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 ¡Víctor! 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 Abuela, cuéntanos otro, por favor. Muy bien. ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Un romance! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Les va a gustar. Se llama... ¡Cesil, el nico de nieve! Muy bien, Césil. Solo estás viendo el juego de los niños. ¡Ve! ¡Mami! 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 ¡Mami ¡Qué maravilla, Silo! Es uno de mis favoritos ¡Sí! ¡Sí, abuela! Todo sucede en el Polo Norte Se llama la historia desconocida de Relámpago ¿Ya oyeron el chiste del libro de cocina esquimal? Se llama Cien Formas de Cocinar Ballena ¡Es muy bueno! Las Vegas le da la bienvenida a Relámpago ¡Soy demasiado para este público! Las Vegas La función de esta noche El oso Oscar, la rana Alex, el caballo Checo y la mosca Moisés El perro Pepe y Relámpago Y el último acto de esta noche viene del Polo Norte ¡Relámpago! ¿Qué le dice? ¿Ya se sabe en el de... en qué van los pingüinos a la escuela? ¡En hieloclatas! ¿Entendieron? ¡Bú! ¡Eso no es gracioso! ¡Eres pésimo! ¡Eres terrible! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡¿Qué le dice?! ¡A ver a las cuantas vueltas echa el perro! ¡Pues a la última! ¡Vuelve a contarme el de los pingüinos yendo a la escuela! ¡Es mi favorito! ¡Abuela! ¡Cuéntanos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cielos! ¡Este no les dará miedo! ¡Sí! ¡Cuéntanos ese! ¡Que sea espantoso! ¡Sí! Muy bien. Es una canción llamada Los doce días de Navidad. ¡Aguanta! 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 ¡Tengo hambre! Acérquense, niños. Esta es una historia conmovedora. Se llama la Navidad de las verduras. Mercado Vaya, ¿no les encanta la temporada navideña? ¿Estás bromeando, hijo? Es la peor época del año. Me rebanan, me remojan en aceite y me lanzan por los aires. ¡Eso no es nada! ¡A nosotros nos abren! ¡Sacan nuestro contenido! ¡Me hierven! ¡Eso no es nada! ¡Me hierven, me pelan y me hacen puré! Vaya, ¿y qué me harán a mí? No podemos decirte. ¡Es demasiado horrible! ¡Ay, no! ¿Qué va a hacer de mí? ¡Oh, cielos! ¡Tenían razón! ¡Es mi fin! ¡Feliz Navidad, linda! ¡Oh! ¡Debía haber traído mi cámara! ¡Ah! Muy bien, niños, esta es la última historia. Después, ¡a dormir! Se llama... El ataque del copo de nieve asesino. El viejo Bob Haskin salió a caminar y desapareció a la mañana siguiente. Al otro día, la viuda Harley fue de compras y nunca regresó. Las personas desaparecidas arruinaron la temporada de fiestas, así que tendieron una trampa. ¡Lo tenemos! El copo de nieve contó la triste historia de cómo fue criado en el lado oscuro de la nube. Pero aún así, el juez lo envió a la silla. Accionaron el interruptor y sus lágrimas cayeron en una fisura del cable. Y se cristalizaron en el más hermoso copo de nieve del mundo. La familia copo de nieve. Se enamoraron instantáneamente y se mudaron a una casa en lo profundo del bosque. Y cada Navidad podemos ver a sus hijos. Ven, niños, a dormir. ¡No, abuela! ¡Tendremos pesadillas con el cúmulo de nieve! ¡No, abuela! Muy bien, aquí hay uno bueno. Se llama la corbata Lester. En venta. Estoy deprimido. Otra Navidad y yo sigo sin salir de la naquel. Eres muy feo, Lester. ¿Sí? ¿Alguna vez has oído la palabra sutil? ¡No, no, no! ¡Déjenme a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mami, ¿qué tal está esta para papá? ¡Me encanta! Cielos, mi primer Navidad bajo un árbol. ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tesoro! Te lo agradezco mucho, en verdad, pero esta corbata es tan, tan colgina. Devoluciones. ¡Oh, qué humillación! Creo que soy demasiado para la gente promedio. ¡Sabíamos que volverías! ¡Eres muy feo! ¡Sí, nadie va a extraer venta! En venta. Aquí está papá. Sabía que la encontraría. ¡Oh! ¿Ahora qué está pasando? ¡Vaya! Ahora todos pueden verme. ¡Dime! La curvata Lester, la curvata Lester, la curvata Lester... Ya, niños. La curvata Lester, la curvata... ¿Qué? Tranquilos, adormis. Muy bien niños, uno más Este me lo sé de memoria Se llama el oso bailarín y el rey Hace mucho tiempo había un reino que siempre estaba triste en la época de Navidad Porque su rey siempre estaba triste Nunca sentía el espíritu navideño Los disfraces no funcionaban Así que sus súbditos trajeron al oso bailarín del circo para que lo alegrara Lo intentó todo, pero no sonrió Y cuando el rey ordenó que el oso se fuera, le suplicó por un último circo ¡Mario! 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 ¡Detente! ¡Tengo que ir al baño! ¡Mario! Abuela, cuéntanos otra ¡Mario! 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 Todos los que vieron el extraño episodio de un hombre repartiendo alegría por el cielo Morrieron la voz por todos lados El nombre del ropavejero era Santa Oclas Hoy lo conocemos como Santa Claus ¿Creen que Santa esté ahí? ¿Y que traiga regalos para nosotros? Es hora de dormir Yo no me preocuparía por sus regalos Otra historia, por favor, abuela ¿Alguna vez oyeron la historia del regalo, con suerte? Todo pasó una noche buena hace mucho, mucho tiempo ¡Vaya, mírenme! Estoy muy emocionado, pronto estaré bajo el árbol de algún niño afortunado ¡Qué linda vista, padrísimo! ¡Oh, no! Debo encontrar la casa de Jimmy antes de que sea tarde, padrísimo ¡Allá voy, Jimmy! ¡Un perro padrísimo! ¡Allá voy, Jimmy! ¡Ahí, eso ya hay, Jimmy! ¡Uy, padre! ¡Ya casi! ¡Llevo Jimmy! ¡Zo! ¡Fu-fú-fú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso ya, Jimmy! ¡Qué padre! ¡Oh, oh, oh, oh! Jenny Jenny Uy, qué padre, me equivoqué Ya voy, Jenny Otra historia, abuela, por favor Muy bien, esta es la última Después tienen que dormir Se llama los villancicos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.